Tal como se temía, el COVID vuelve a hacer estragos en la isla, aumentan los contagios, las hospitalizaciones, las muertes. Y mientras se acerca el invierno, las miradas se vuelven hacia el aeropuerto. ¿Puede el gobierno de Puerto Rico cerrarlo? Esta noche tenemos la respuesta. Además, crecen sin control como una plaga, invadiendo campos y zonas montañosas, devorando cuánto animal doméstico se encuentran a su paso. Y yo veo esa culebra como de 14 pies, bajando por ahí, y la puerta la jumpió. En Puerto Rico existen varias especies exóticas que no se supone que estén aquí. Le hemos llevado reportajes de los cerditos vietnamitas, de caimanes. Esta noche van a conocer la nueva especie que aterroriza residentes de Bayamón. Ahora son pitones. En nuestro poder documentos que probarían que en las listas de la Comisión Estatal de Elecciones aparecen electores con dos y tres números electorales. Esto y más lo pasamos por los rayos cerdos. Buenas noches. Nosotros, cuando comenzó el escrutinio, y con el escrutinio, los problemas, los dimes y diretes, primera bandera, pues era que se levantó, estaba relacionada con los votos mixtos. Y las máquinas que se alega, una vez comenzó este escrutinio, que estaban programadas para contar el voto mixto, pero de las elecciones del 2016, no de las de ahora. Así que la máquina estaba mal programada. La otra bandera que se levantó está relacionada con electores que votaron supuestamente dos veces y hasta tres veces. Esto que surgió y se ha estado denunciando hoy, la Comisión lo estamos nosotros investigando hace ya semanas. Teníamos información de esto, pero nosotros no somos un programa que lanza chisme. Nosotros hablamos con evidencia y con documentos. Tenemos en nuestro poder listas de la Comisión Estatal de Elecciones donde aparecen electores con números diferentes. Por ejemplo, vamos a mostrarlo. Compañera Chaina Cabán Cortés nos va a mostrar. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, apellidos con nombres idénticos. Esto lo hemos visto, es uno de los modelos. Se cambian los números electorales, pero es la misma persona, con los mismos apellidos, la misma fecha de nacimiento, todo igual. Esto es una modalidad que hemos encontrado en unas listas que hemos visto. También hay otra que hemos observado también donde es una persona que se cambia una letra. Por ejemplo, Eusebia se escribe con V y después con B. Mismas fechas de nacimiento, mismos apellidos, mismo todo, excepto que se cambia una letra. Tiene números de elector diferente. A menos que haya alguien con el mismo nombre, mismo apellido, fecha de nacimiento igual, etc. Hay que vivir en el mismo pueblo, pero en diferentes precintos. Y entonces, también tenemos la modalidad de apellidos y nombres idénticos, pero solo se cambian los números electorales, madre y padre idéntico también y fecha de nacimiento idénticos. Nosotros estamos indagando sobre esto. No estamos diciendo que con esto va a cambiar el resultado electoral, pero creemos que se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Un listado en poder de nuestro equipo de investigación revela decenas de casos identificados por la Comisión Estatal de Elecciones sobre duplicados, es decir, personas inscritas varias veces en el registro electoral con números electorales distintos. He recibido información antes de yo llegar aquí y después de llegar, obviamente, de la posibilidad de duplicidad de votos. Yo acabo de ver que tú me mostraste, no esperaba, es una sorpresa para mí. Y eso redobla nuestra insistencia de que eso, unido a versiones que yo estoy escuchando, de que eso en efecto, tú me muestras la lista, las versiones que yo escucho en la calle, de posibilidades de gente que haya podido votar hasta dos veces, yo no la puedo descartar. Eso se puede prestar para muchas cosas, ¿verdad? Y lamentablemente, en una mente criminal que quiera hacer esto con una intención específica y sepa esta información, pues, puede utilizarlo, ya sea el propio elector o electora que intencionalmente vote más de una vez en lugares diferentes. Puede que otra persona que tenga conocimiento de eso y sepa que ese elector o electora tiene dos récords electorales, podría votar por ese elector, por uno de los números electorales. Hay muchos escenarios que podrían darse en esa situación. Nos han notificado que hay lugares donde hay electores que han votado hasta tres veces en modalidades diferentes, por correo, adelantado en precinto y el día de la elección. Fuentes internas de la Comisión Estatal de Elecciones nos alertaron sobre la gran cantidad de casos en los que personas tienen dos y hasta tres números electorales. Los casos se supone que fueran identificados y corregidos previo a las elecciones generales. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras varios despidos que significó y exigió el nuevo Código Electoral aprobado en junio pasado. Lamentablemente, cuando se aprobó el nuevo Código Electoral, ese nuevo Código Electoral eliminó unas plazas en la Comisión Estatal de Elecciones. Entre ellas, una subsecretaría que se encargaba del proyecto de los duplicados y con el anterior presidente nunca se retomó ese tema y se atrasaron los trabajos. Y no se pudo completar ese proceso de eliminar los duplicados y que fuera más certero el registro electoral. El problema es Java que manejó 230.000 solicitudes que no es el número común. A eso añádele que si tú tienes registro con un elector con las posibilidades duplicados en un escenario que se lo facilita. Yo te di un ejemplo. Yo no sé si ese es el caso. Quiero hacer front contigo. Pero si una persona tenía duplicidad de registro electoral y sabe manejar esto, puede solicitar votar el 31 de octubre y al mismo tiempo haber pedido acá porque va a haber otro número. A modo de ejemplo, ese es el escenario que pudimos identificar y que se repite una y otra vez. Electores inscritos con el mismo nombre, apellidos, fechas de nacimiento y hasta con el mismo nombre de padres, pero con distintos números electorales. En algunos de los casos, los precintos de votación cambian. Han mencionado cerca de 200 y pico. No estoy completamente segura del número exacto, pero no hay duda que hay casos. Veamos este otro caso. Una fémina inscrita en el registro de electores tres veces, pero con números electorales y precintos de votación distintos. Pero requiere que se haga una investigación aun cuando la persona esté activa porque precisamente para eso está la unidad añadida a mano para evitar que ese doble voto ocurra. Según el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, no será hasta que comience el escrutinio general que se conocerá si en efecto ciudadanos votaron más de una vez. También ayer mismo vimos que cuando se empezó el escrutinio sin la autorización, sin haber cumplido con la orden del tribunal, cuando se comenzaron a abrir esos maletines, de 23 maletines que se abrieron antes de que se ordenara el cierre, se encontraron nueve casos de personas que estaban en las listas de votos del día del evento y estaban en las listas de exclusión. Nuevamente, nuestra intención es que se haga una investigación sobre esto y que paguen porque gente, de nada nos sirve denunciarlo y gritarlo y decir 20 mil veces pero que no se procese gente de lo que es un delito. Yo no estoy diciendo que va a cambiar esto del resultado electoral pero debo decirles que en North Carolina ya hubo casos donde hubo un fraude electoral y tuvieron que sacar al congresista electo. De esto ya hay precedente. Tengo con nosotros esta noche a los comisionados electorales perdóname Rubén nosotros quisiéramos es verdad no tuvimos la oportunidad gracias productor no pudimos que entrevistar para el paquete a Héctor Sánchez que como ustedes saben Héctor Joaquín fue el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista lo tratamos de conseguir para que reaccionara a la historia no lo pudimos contactar anteriormente bueno lo pudimos contactar pero no pudimos cuadrar una fecha para la entrevista y lo tenemos aquí así que queremos darle el privilegio a él para que sea el primero que reaccione a esta historia porque de nuevo nosotros dos sí tuvieron la oportunidad de hablar en la historia que hizo nuestra Tatiana Ortiz Ramírez que estuvimos tres semanas indagando y buscando listas y buscando información tenemos casi 300 casos como este Héctor Joaquín debería haberse hecho una depuración de listas que no se hizo aparentemente ¿no? Mira Jay buenas noches a ti y a todo Puerto Rico para mí yo te hubiera resuelto muchas de las dudas que tenía refiriendo tan simple a la oficina de OSIPE con el ingeniero Eduardo Nieves con el compañero Aníbal Zambrana que hubiera podido aclarar muchas de estas dudas o inclusive con la unidad de control de calidad que está toda compuesta en balance por diferentes partidos de la Comisión de Estatales Así que aquí el duplicado pasa por cada vez que se inscribe un elector me gustaría y te invito a que vaya a la Comisión para que veas las diferentes áreas que tienen que impactar el simple hecho de que un elector se inscriba hay un área de estadístico hay un área de operaciones electorales que es enorme que te puede ir aclarando cualquier de estas dudas Por si acaso nosotros buscamos la entrevista y fue el horario de usted el que no pudimos cuadrar o sea no pudimos cuadrar la entrevista pero que bueno que lo tenemos aquí para que lograra este punto ahora si quisiera dejar aquí meridianamente claro nosotros lo que queremos precisamente es que se aclaren estos puntos porque creo que hay muchas dudas en la calle y si usted dice esto pues entonces nos estaría mintiendo Robert Iván Aponte el comisionado del PIB No yo no voy a entrar en eso si quien está mintiendo quien no está mintiendo aquí yo lo que quiero invitarte es que más allá de lo que ocurra hoy en la entrevista que entiendo que es muy saludable te invito a que vaya yo voy a promover el tema en la comisión de mañana para que puedas asistir a la comisión a todas las áreas para que vean todos los pasos que ocurren desde que se inscribe un elector hasta que finalmente está en la lista final Cuente conmigo si todos nos hacemos la prueba del COI no hay problema yo voy bueno comisionado quisiera hacerle la siguiente pregunta usted le puede certificar a Puerto Rico que no hay un problema generalizado de personas votando dos veces mira eso es responsabilidad de la comisión de cada uno de los oficiales de inscripción que tienen unos comisionados de todos los partidos de las juntas locales yo fui comisionado de Carolina 106 y yo tenía que estar velando que las listas estuvieran teníamos que mensualmente aprobar quien se inscribía en las listas es un proceso que se hace y se depura en los precintos también excluíamos en aquel entonces a los muertos así que yo creo que aquí este tema es muy interesante aquí hay que ver cuál es nosotros nos estamos diciendo y nos parece importante calar esto verdad nosotros nos estamos diciendo que hubo un partido que lo hizo o el otro lo que estamos planteando es que si hay unas listas que aparentan plantear que personas están inscritas con diferentes números electorales y que a lo mejor esa persona ni lo sabe y lo que pasó fue que vino alguien de esa comisión de ese precinto de esa junta de adquisición permanente y sabiendo que esa persona aparece dos veces viene y le pide un voto adelantado a esa persona y viene y vota por él o por ella lo que ocurre es que es bien importante aclarar qué estatus tiene ese nombre en las listas hay estatus que son activos hay estatus que son transferencias así que cada vez que se hace una transacción es una codificación por eso es importante yo te invito a que sea la comisión que responda Edwin Mundo planteó que él tiene dos casos de personas que aparentan haber votado dos veces del Partido Popular y eso es lo planteado así que o sea de que esto puede ocurrir puede ocurrir de un caso de Barranquita que el elector aceptó a la comisión de que él le recogieron el voto a domicilio y luego ya él había votado por correo por lo tanto nosotros pudimos coger ese sobre del voto a domicilio y no adjudicarlo por eso lo importante de los controles internos por eso es importante esta calidad de trabajo que se hace en balance ok Toñito Cruz ocurre esto o no ocurre Jay buenas noches para ti los amigos televidentes los compañeros comisionados es posible y yo te quisiera decir porque tenemos una comisión diezmada yo le decía a las compañeras que estuvieron en mi oficina que no la comisión llevaba tiempo con esos problemas yo recuerdo en el 2004 en una de las tardes que tuvimos reuniones luego del recuento estando haciendo lo que hacemos ahora mismo ¿verdad? reuniones casi todos los días a mí no se me olvida un caso de un elector que tenía dos tarretas electorales yo recuerdo haberlo discutido con el compañero de Armado y el compañero Tomás Rivera lo que sucede es que ahora yo recuerdo que él fue un caso ahora la lista que yo vi de la gente de tu producción pues me alarma yo le expresé nosotros tenemos doscientos noventa y tantos casos o sea ¿qué es lo que hemos visto? a eso a eso yo le me permite añadirle ¿verdad? y es parte de lo que yo no sé la semana pasada de las investigaciones que estamos haciendo yo voy en otra dirección ¿verdad? de en una residencia 15 y 20 electores inscritos pues es imposible porque ese no es el Puerto Rico de hoy en día ¿verdad? claro lo vamos a investigar con calma porque yo creo que mis compañeros comisionados pueden coincidir que es posible que una dirección sea también un hogar ¿verdad? y entonces hay que mirarlo con cuidado pero yo coincido en que la comisión que ha estado diezmada está obligada ahora una vez terminemos este proceso tiene que pero Toñito hasta ahora no has encontrado algo que cambie el resultado electoral principales obviamente sabemos que todavía quedamos en los distritos y yo creo que nadie lo va a encontrar lo que pasa es que estamos empezando el proceso ¿verdad? y aquí se está encontrando todo lo que pasa es que nosotros también tenemos unos cuantos muertos que aparentemente votaron entonces pues nosotros de nuevo tratándose de ser lo más responsables posible hemos tardado semanas en llevar esta información tratando de contactar personas llamar personas corroborar y demás Olvin Valentín aparenta ser que sí hay casos votos pero no tantos como para poder revertir un resultado electoral en San Juan por ejemplo dos mil y pico de votos y tampoco en la alcaldía de San Juan me refiero y tampoco en la gobernación que serían más de veinte mil votos sí buenas noches saludos a todos bueno no apenas empezamos hoy el escrutinio y ya pues hemos identificado varios casos por ejemplo hoy nada más en noventa y tres maletines que se trabajaron hubo veinticinco veinticinco casos de posible doble votación y de esos hay cuatro ya que están confirmados que a base de la investigación que hicimos con las listas que se proveyeron a consecuencia de la sentencia judicial y ya pues mañana se tomarán los cursos de acción correspondientes pero eso es solo pregunta y en esos cuatro que ya pudieron confirmar votaron por algún partido en particular o eso no se sabe no esa información eso no lo sabemos solo sabemos que la persona por ejemplo dos de ellos votaron el día del evento y votaron a domicilio pero no se sabe por quién votó ni nada de esos detalles así que pero y esas personas van a ser contactadas así es se supone que hay un acuerdo en donde se le indica a la comisión todos estos casos hay que referirlos de manera tal de que sea la comisión la que entonces entreviste y refiera como es lo que todos queremos que se ocurra y que se y que se refiera y si hay delitos que cumpla la persona Valentín volviendo volviendo usted y perdóname comisionado Valentín volviendo usted estamos hablando entonces de que de que no hay una diferencia 94 ese es el precinto 1 que es el precinto bastante PNP el precinto 1 de San Juan creo que quedan unos cuantos maletines todavía de San Juan en ese precinto nada más entonces si son cuatro votos nada más pues entonces no va a ser diferencia en el resultado electoral bueno te digo que solamente en los 93 maletines que se están trabajando se han encontrado 25 posibles casos y cuatro ya confirmados pero en esta situación de que haya una doble votación no es necesario no lo digo por el hecho de que cambie una elección es que no debería haber ni siquiera una sola persona que vote dos veces eso es lo preocupante si Toñito ¿algo más? oye Vicky vas a comentar algo yo 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 quería enfatizar eso o sea la posibilidad de que nosotros aprovechemos las listas de todas las modalidades de voto adelantado tienen dos propósitos no tan solo cumplir con esta con esta investigación es que yo he dicho que para mí todas esas modalidades llegaron para quedarse pero la comisión tiene la obligación de proteger ese mecanismo porque de lo contrario si esto es impune o sea que la comisión no va a hacer nada con ese elector lo que dice el comisionado Valentín tú puedes jurar y contar Jay que este programa dentro de cuatro años la cantidad de gente que va a hacer esto va a ser tengo una última pregunta y espero honestidad de parte de los comisionados de los partidos que no son el PNP porque el PNP juró y perjuró que ellos tenían el equipo más aceitado la maquinaria más non plus ultra chacho que eso de Duymundo lo tenía y por eso es que los demás partidos no pudieron lograr movimiento hacia el voto adelantado que ellos sí lograron esa es la verdad Toñito tú llevas muchos años en el partido el partido popular estaba igual de preparado que el PNP o se concentraron tanto en la primaria que nunca montaron ese ejército electoral que tenía Pierre Luisi no, no es cierto yo creo que el partido no progresista y no lo cuestiono se concentró en el voto adelantado por correo y yo concedo eso lo hicieron un buen trabajo pero el partido popular se concentró en el voto adelantado a domicilio que es dos veces más esa cantidad no digo que los otros partidos no lo hicieron pero el partido se concentró en ese voto Valentín hoy el partido independentista dice que aparenta ser que ustedes no tienen en todas las mesas y que ellos incluso le han facilitado funcionarios del PIB han estado ayudando a Victoria Ciudadana eso es cierto bueno nosotros hemos tenido personas en todos estos días en ocasiones mayor y menor cantidad pero eso de que un partido ayuda al otro allí estamos todos trabajando y hemos tenido participación todo el tiempo pero no tienen en todas las mesas funcionarios digo esto porque si se quejan tienen que tener funcionarios en todas las mesas porque si no puede pasarle el PNP está listo mire como se reen el PNP tiene todos los funcionarios y el PNP generalmente trabajó votos del precinto votos del correo y el 50% del voto de domicilio fue PNP por eso es que ellos no quieren adjudicar los votos de la junta administrativa votos ausentes por eso siguen arrastrando los pies precisamente en la modalidad de votos con más irregularidades eso se le va a atribuir pero Valentín la verdad es que nos tenemos que ir pero los funcionarios los tienes en las mesas porque de nuevo no los tiene no tiene funcionarios lo único que está enfocado es una pataleta de 4 o 20 votos como quiera le ganamos la alcaldía de San Juan Valentín aceptalo ya Valentín eso es lo que queremos aceptar esto es un proceso creo yo de aprendizaje también para el 2024 así que muchas gracias claro Toñito Cruz gracias Valentín gracias Comisionado y por si acaso San Juan es nuestro y la gobernación él se enfoca en San Juan Aramá está bien Estor Joaquín vamos a comprometer está teniendo nuestra investigadora que investigó este caso vamos a estar comunicándonos toda esta semana por favor invito que me llamen yo siempre he estado disponible no se preocupe nos vamos a encargar de que el pavo le caiga muy bien esta semana nos comunicaremos ese pavo va a estar relleno relleno pero bien relleno muchas gracias muchas gracias buenas noches bueno todo el mundo mira otra vez hacia el aeropuerto porque la imparable ola de casos del COVID en Estados Unidos es dramática ¿podrá el gobierno de Puerto Rico cerrar aeropuertos? nosotros investigamos y creo que tenemos la respuesta luego de la pausa también pendientes al caso o lo que estamos investigando de las pitones las imágenes gente no estamos exagerando son fuertes pero creemos que para que se coja en serio tenemos que mostrárselas porque son pitones gente pitones ok pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas mira necesitamos que sean honestos con nosotros y con ustedes mismos vayan a telemundopr.com queremos de verdad saber ¿vas a hacer la actividad familiar? ¿sí o no? sí con las debidas precauciones no es muy arriesgado pero de verdad trata de ser lo más honesto posible ve queremos saber si vas a hacer la actividad familiar o no y si la vas a hacer obviamente con el debido distanciamiento usando la mascarilla ¿verdad? distanciamiento cuando alguien consuma pues tú te quedas con la mascarilla puesta es lo que el otro consume entonces después tú te la quitas cuando te toca a ti los otros se la ponen etcétera queremos saber ve a telemundopr.com necesitamos de verdad queremos saber tu opinión antes de eso como saben las autoridades federales tienen a Puerto Rico en la lista de destinos de alto riesgo de contagio de COVID de hecho está recomendando a los viajeros suspender viajes viajes a Puerto Rico etcétera nosotros hemos estado indagando porque si Puerto Rico quisiera cerrar el aeropuerto vamos a suponer que la cosa se pone tan mala que mira vamos a hacer el aeropuerto para poder controlar la pandemia aquí podemos hacerlo esos pasajeros contagiados que realmente y hasta donde se puede llegar nosotros queríamos investigarlo y esta noche una licenciada lo investigó vamos a verlo los aumentos dramáticos en las cifras del COVID coinciden con drásticas reducciones en los precios de pasajes de avión para viajar a Puerto Rico como resultado ha llegado una marijada de turistas que se estima aumentará con la llegada del invierno sin embargo debe el gobierno de Puerto Rico cerrar el aeropuerto o mejor aún puede el gobierno local cerrar el aeropuerto si esta controversia hubiera llegado a la consideración del ex juez federal José Fusté Ese aeropuerto es un aeropuerto de transporte internacional y es un aeropuerto de carga internacional hoy en día hoy en día hay una gran actividad de carga aérea que va y viene de ese aeropuerto y nosotros mucha gente no está ni consciente de que eso es así pero esa es la realidad por esa razón no procedería que trae el aeropuerto porque el aeropuerto aunque este aquí es de nosotros es a la vez es una facilidad compartida básicamente como el mundo entero como un ente de comercio interestatal ¿Pero qué es la cláusula de comercio interestatal? La institución de los Estados Unidos ha dicho y en eso ha incluido a Puerto Rico y muchas otras cosas no la constitución sino la jurisprudencia bueno que entre los estados no pueden haber barreras comerciales tiene que haber un libre movimiento un libre mercado de bienes y personas El juez añade que aunque solo se considere el cierre de los vuelos de pasajeros sin afectar los vuelos de carga sería complicado que un tribunal considere que se detenga esa actividad cuesta arriba es posible hacerlo no es imposible pero va a ser cuesta arriba pero es posible hacerlo porque repito el aeropuerto es nuestro no se trata de un aeropuerto privado pero incluso aun cuando fuese privado entre comillas porque está alquilado se trata pues de una situación de emergencia y todos los derechos que pueda de propiedad por ejemplo que pueda plantear los dueños del aeropuerto o los planteamientos que puedan hacerse porque se afectan otras disposiciones o disposiciones constitucionales como por ejemplo el comercio interestatal o incluso pasajeros afectados que puedan invocar algún derecho constitucional es que el gobierno de Puerto Rico va a tener que probar que esa alternativa drástica es para todos los efectos la única que puede detener el problema que se quiere resolver entiéndase que están llegando flujos de pasajeros que están de alguna manera tenemos acreditado por ciencia de que están contribuyendo enormemente a la situación crítica que está viviendo el país en este caso el gobierno de Puerto Rico tiene que probar que los daños sufridos no son especulativos ni hipotéticos pero si no puede probar el problema que tiene con prueba adecuada que no esté basada en miedo o especulación pues no no va a haber un tribunal que le dé la razón al gobierno de Puerto Rico aunque seamos los dueños de la propiedad por la función que ejerce el aeropuerto sobre todo en una isla desde el punto de vista del comercio y de la movilidad pero por encima de todo esto el profesor levanta una situación a la que se tendrá que enfrentar el gobierno de Puerto Rico incluso antes de tener que atender los posibles cuestionamientos federales en el caso de querer cerrar el aeropuerto cuando el aeropuerto lo controlaba totalmente la autoridad del puerto que era del gobierno de Puerto Rico bastaba aunque las aerolíneas fuesen al tribunal o quien fuese al tribunal bastaba retirar los empleados del aeropuerto en teoría y con eso crear una crisis para ser inoperable el aeropuerto pero en la medida en que el aeropuerto ahora está en la más privada yo creo que se ha complicado incluso el poder actuar y después que sea el tribunal el que dice un perito sobre asuntos de aviación entiende que aunque es imposible que se cierre el aeropuerto es posible imponer mejores controles si yo estuviera en una guerra pues yo mandaba al general de la guardia nacional atender la guerra pero una cuestión de COVID es una cuestión médica yo hubiera puesto el departamento de salud entrenar a preparar a personal para el tracking para hacer las pruebas para recibir pasajeros otra de las alternativas hubiera sido la asociación de gerentes de aeropuertos una carta de entendimiento entre especialmente los aeropuertos donde más pasajeros vienen Philadelphia Newark Nueva York Orlando Miami Fort Lauderdale Texas donde se pudieran haber unido ellos en una carta de entendimiento y preparando preparando personal para que este personal que está en la salida de esos vuelos le hicieran pruebas a los pasajeros que venían para Puerto Rico si tanta era la preocupación de que vinieran personas enfermas a Puerto Rico bueno nosotros queríamos hacer esta pregunta porque es una pregunta mucha gente se hace Huesto Ruella antes de morir para descanse mencionó y escribió una columna sobre esto diciendo si cerramos el aeropuerto y metamos a mano gobernadora básicamente él decía podemos la realidad es que obviamente eso no está resuelto ya lo sabemos y los expertos lo explican ahora el profesor de derecho constitucional nos dice que es difícil muy muy difícil pero no es imposible y hay unas cosas que debemos atender y es que el aeropuerto Luis Muñoz Marín recibe fondos federales de hecho las expansiones que están haciendo ahora mismo son por fondos federales y eso también dificulta un poco que le permitan cerrar ¿qué planteamientos podría hacer las personas afectadas es decir un pasajero o el mismo gobierno federal en contra del gobierno estatal si el gobierno estatal decide cerrar y se acabó si mañana el gobernador dice vamos a cerrar ¿qué puede hacer alguien para evitar que se cierre? pues lo primero es podrían levantar que hay un conflicto de la cláusula de comercio interestatal que como bien el profesor explica es un poder que tiene el congreso de los Estados Unidos a través de la constitución de los Estados Unidos que permite que en teoría se metan en todas las actividades si hay algo que el Estado hace que interrumpe ese flujo de comercio ya sea a través de los canales que utilizan en este caso el aeropuerto o las personas que utilizan los objetos etcétera el gobierno federal puede entrar y pues actividad también podrían regular actividades económicas que quizás sean dentro de Puerto Rico pero afectan el comercio interestatal como cerrar un aeropuerto hay un derecho a viajar también que sé que lo vas a mencionar y que por tanto nos pone la situación bien difícil porque la persona tiene un derecho constitucional y es como coloreo del derecho constitucional federal a viajar así que también está eso eso es así así que podemos cerrarlos en realidad parecería como que es muy cuesta arriba es bien bien complicado pero no es imposible según señalan los expertos así que hace falta voluntad correcto y ver qué nos dicen la pregunta es ¿queremos hacer eso? bueno no sé muchas gracias licenciada buenas noches bueno como si fuera una plaga se está multiplicando hace tiempo sin control en los campos y áreas montañosas de la isla las pitones reticuladas que invaden y destruyen en Cuantracó se encuentran a su paso lo importante gente es que en este momento dicen los expertos que si no es ahora están precisamente en lo que llaman expansión llevan tiempo aquí ya pero la conducta que están presentando ahora es particular de cuando empiezan a expandirse vamos a explicarlo cuando regresemos con unos expertos pero vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com queremos saber qué ustedes piensan y necesitamos honestidad gente vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com va a ser usted una actividad familiar sí o no sí con las debidas precauciones aunque sea con las debidas pero queremos saber cuánto puertorriqueño dice mira yo la voy a hacer con las debidas precauciones pero la voy a hacer o no no la voy a hacer es demasiado arriesgado queremos su opinión vayan a telemundopr.com de verdad nos interesa saber lo que ustedes están planificando hacer y esta navidad asegúrate de que tus regalos te conecten con tu gente bueno primero fueron los caimanes luego nos invadieron además de los lagos y demás llegaron las iguanas de palo que están por todos lados los cerdos vietnamitas también a ropa en las calles están en las aceras y demás en los sectores de San Juan y Cataño ni les cuento las tarántulas también llegaron como mascotas la gente las soltó a lo loco los monos hacen estragos en sectores agrícolas del Aja y humanizaciones de Trujillo Alto y Caguas y ahora la nueva invasión no es nueva el pequeño problema es que estos animales tienen un comportamiento muy peculiar y es que empiezan muy territoriales pero entonces están en la era de la expansión un experto no dice que están precisamente empezando en esa era vamos a verlo la pitón reticulada es una descomunal máquina de ataque se le considera uno de los depredadores más extraordinarios del planeta ágiles veloces agresivas y sumamente meticulosas a la hora de atacar a su presa es la especie de serpiente más larga que existe precisamente su longitud es su mayor atributo a la hora de atrapar a sus presas a las que rodean y matan por constricción es decir las aprietan hasta la asfixie luego sus mandíbulas estirarán hasta 3 y 4 veces su tamaño para literalmente tragarse a su presa una pitón atrapada en Indonesia en 1912 que midió 32 pies ha sido la más larga jamás atrapada sin embargo el actual récord de una pitón en cautiverio lo tiene la que llaman medusa mide 25 pies de largo y se encuentra en Kansas City estas pitones reticuladas son las mismas que como una plaga crecen sin control en los campos entre bayamón naranjito comerío y aguas buenas como otros animales exóticos llegaron a la isla como inocentes mascotas que terminaron siendo liberadas irresponsablemente a su suerte nosotros fuimos a esos sectores que le mostramos y tienen que ver lo que descubrimos los incidentes que ya han habido aquí y de nuevo estamos en un momento muy peculiar que si no se ataca ahora será tarde no estamos exagerando véanlo cuando regrese en el sector montellano del barrio nuevo de bayamón la familia reyes se topa con estas pitones reticuladas a menudo en menos de dos años la primera pitón que pudimos ver aquí en el área de la quebrada medía aproximadamente de 14 a 14 pies y medio y hemos cogido ya hemos visto en menos de dos años nueve nueve culebras inmensas grandes se comen los animales de mi hijo mi hijo tiene animales gallinas cabras entonces nos preocupa Yadiel su hijo de 12 años todavía recuerda con claridad la primera vez que vio la enorme culebra en su patio cuando vi que era demasiado de larga y los colores rápido desperta papá porque me desperté temprano para mirar por si acaso pues los vecinos habían cogido anteriormente y yo veo esa culebra como de 14 pies bajando por ahí y la puerta la jumpió y se comió una gallina ponedora un gallito búlico y un ganso los vigilantes del departamento de recursos naturales explican que las montañas de Puerto Rico son un lugar idóneo para que vivan estas especies en caso de las reticuladas busca las áreas oscuras su activación es nocturna como tú me dijiste ahorita busca donde hay cuerpos de agua las malezas en esas áreas se sienten seguras y ella no sigue la presa ella lo que hace es que acecha a la presa en lo que va de este año el departamento de recursos naturales ha atrapado unas 20 pitones que han sido trasladadas al centro de especies en el bosque cambalache la más grande fue una de 18 pies atrapada en Aguadilla otras de las más grandes la atraparon en el 2016 en el barrio Garrochales de Barceloneta midió 16 pies y pesó 180 libras de peso ese mismo año en el sector Lomas del barrio nuevo de Naranjito la oficina municipal de manejo de emergencias atrapaba a esta pitón era la quinta del año y había matado un pavo real de este ciudadano a esta otra la atraparon en comerío las pitones reticuladas son nativas de las zonas tropicales de África y sudeste asiático y Australia como saben llegaron a este hemisferio a través del tráfico de animales exóticos en Estados Unidos por ejemplo hacen estragos en los Everglades de la Florida en donde habitan decenas de miles de ellas destruyendo la vida silvestre del lugar eso no es todo el problema es tan grave que se han reportado casos de muertes de niños atacados por pitones el gobierno de la Florida mantiene un programa para cazar estas peligrosas serpientes invasoras que crecen sin control para el doctor Alberto Puente herpetólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico el problema de las pitones no es nuevo y la inacción ha llevado a esta población a su segunda fase de invasión la literatura científica establece que uno empieza a ver una invasión generalmente entre 20 y 25 años así que nosotros estiramos 10, 15, 20 años atrás alguien tenía una de estas culebras de forma ilegal se le escapó o la soltó y entonces empezamos con el proceso de invasión que quedó en un núcleo y ya ahora cuando hay muchas culebras empiezan a buscar nuevos sitios para alimentarse y por eso es que ahora la estamos viendo con más frecuencia se están expandiendo ¿qué puede significar esto para alguien de Cabo Rojo que nos está viendo? para alguien de arriba de Arecibo que quizás dice eso está pasando por allá ¿puede tocarle las puertas de ellos en algún momento? puede tocar las puertas de ellos en algún momento porque la especie se está moviendo ya está en la cordillera y si usted mira el mapa de Puerto Rico hay bosque continuo por toda esa cordillera y puede distribuirse por ahí además nosotros nos movemos mucho y las culebras se meten en los carros para atacar este problema hace falta una labor titánica pero poco se va a lograr si los animales ilegales se encuentran de fácil acceso al consumidor en una página de internet de clasificados local el profesor nos enseñó cuatro especies ilegales a la venta el problema de las pitones va a tomar de la acción de todos ciudadanos reportando además de agencias gubernamentales y privadas trabajando en conjunto por lo pronto en Bayamón el joven Yadiel Reyes tiene una solución temporera para su situación yo ando siempre con un palo cuando voy a Pastore un palo de golf que cualquier cosa a uno le da en la cabeza y se quiera coger porque como uno puede hacer bueno sin duda Yadiel somos tu fan somos como en serio el chamaco es especial John Paul Jay básicamente el departamento vigilante de recursos naturales y también el profesor que vieron el petólogo él nos dijo que él no quiere que ahora las personas como están viendo que esto es un problema real que ahora vean cualquier culebra y le metan un machetazo porque tienen miedo así que vamos a poner nuestro Facebook una guía para que ustedes puedan definir lo que es una boa puertorriqueña porque nosotros tenemos culebras que también están en peligro de extinción y no queremos que se afecten y que son buenas y nos ayudan exacto que se supone que estén aquí y que para ver cómo usted puede diferenciar entre esas y una que no se supone que esté aquí que es ilegal que tienen unas variaciones son bien diferentes a las que va a estar en nuestro Facebook pueden buscarla y otra cosa básicamente esto lo corre uno de los estudiantes del doctor Puente del profesor el proyecto serpientes en Puerto Rico si usted tiene un avistamiento además de llamar al cuerpo de vigilantes y a recursos naturales puede también ponerle información en esta página que este estudiante está haciendo quizás el trabajo que la agencia a veces no puede hacer está recopilando toda esta información en un solo sitio para estos estudios porque la información es lo que nos va a ayudar a bregar con esta situación si los cielos vietnamitas siguen creciendo y se los pisaran con esta serpiente veremos entonces problema serio ahora son 14 pies de cuántos pies serán en el futuro no estamos exagerando gente de verdad es un momento muy particular hay que trabajarlo ya estamos tarde en nuestra encuesta telemundopr.com regresamos 732 personas participaron y nos dijeron 33% sí 33% perdón va a hacer actividades por las debidas precauciones 67% no van a hacer actividades por el riesgo de nuevo si de verdad la van a hacer gente por favor háganla bien mascarilla distanciamiento y importante cuando alguien vaya a consumir los alimentos los demás que lo hagan uno a uno y uno se queda sin mascarilla come bebe lo que fuera lo que se la pone etc eso es lo que dicen los expertos no yo lo próximo de la noticia buenas noches